¿Quiénes son los mejores mandatarios evaluados en este momento en todo el mundo? ¿Quién aparece ahí? Aparece en la India Narendra Modi, después Andrés Manuel López Obrador. Siete de cada diez personas avalan la gestión de sus mandatarios, en este caso de Narendra Modi y de López Obrador. Luego sigue Mario Draghi de Italia, posteriormente Angela Merkel, que le apoya un 64% de su gente. Y luego Joe, el Sleepy Biden, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, aunque usted lo dude, también Sleepy Biden está entre los cinco mejores evaluados del momento. Y la pregunta es, ¿cuál es la fuente? Y aquí Jesús Ramírez, el vocero, el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, nos pone la fuente y nos dice, El presidente López Obrador es el mandatario más popular del mundo. Reconoce del Financial Times, esto es el resultado de gobernar en beneficio de la gente. Los programas sociales, el derecho a la salud y a una vida digna son fundamentales para el grado de aceptación. Y bueno, pone la fuente directamente del Financial Times. Aquí la tienen ustedes, no está tan legible, pero efectivamente es López Obrador quien aparece en segundo lugar, con casi el 70% de la gente. Y ya cuando lo baja prácticamente al Morning Consult Political Intelligence, efectivamente el nivel de aprobación versus el de desaprobación apenas de unos hace seis días, pues es López Obrador 65%. Y me parece que son cifras conservadoras, son cifras conservadoras. Y aún así, si se las damos por buenas, pues prácticamente imagínense que mientras que López Obrador ganó la presidencia con el 53% y de pronto ahorita, tres años después, cuando viene un desgaste a la baja, todavía lo sigue apoyando el 65%, esto significa que no solamente no le están haciendo ni cosquillas, sino que además, ojo con esto que voy a decir que es muy importante, sino que además están fallando rotundamente en su obsesión por golpear al presidente López Obrador, porque, pues literal, le están haciendo los meros mandados. ¿En qué sentido? En el sentido de que no solamente no le están pegando con éxito, es decir, no solamente no están afectando para nada su imagen, sino por el contrario, la verdad es que el presidente López Obrador como que hasta agarra un segundo aire, como que hasta queda, pues más vigoroso al respecto, porque realmente, de verdad, ha sido tanto, 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 con tanta consistencia y tan absurdo los intentones de afectar al presidente López Obrador, que prácticamente, mis queridos alumnos digitales, pues le hacen los mandados.